Dime que esto es la radio, ¡la radio! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que pedir ayuda! ¡Novecientos! ¡Uy! ¡Uf! ¡Oh, my God! Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Genesis, y al día de hoy les traigo la continuación del juego de aulas, en el capítulo anterior. Hemos llegado a esta parte del mapa, amigos donde no se mira ni un carajo, amigos. Y, pues, bueno, vamos a tener que explorar aquí un poco, ya que es necesario que lleguemos a la radio de la prisión, amigos. Que estoy casi seguro que debe de estar por aquí. Pero sin más que decir, ¡vamos a ello! Bueno, y por aquí andamos, amigos. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Se escucha que anda el el loco ahí, el Frank Manera, el el caníbal, amigos. ¡Oh, joder! Está cerrado. ¿Hay alguna batería por aquí? ¿No? Ok, aquí está abierto. ¡Uy! ¿Y este loco? ¡Oh, my God! ¡Amigos! ¡Uy, uy, uy! Hay personas muertas, hay personas muertas, amigos. Se está poniendo intenso. Ok, pero por ahí no era. ¿Será por acá? ¡Oh, my God, amigos! ¡No se mira nada! Ok, con la visión nocturna menos. Vamos a quitar la cámara, amigos. O sea, tenerlo que explorar de esta manera. Se escucha que se acerca alguien, amigos. Espero que no sea loco. ¡A la madre! ¿Qué fue eso? ¡Uy, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡A su, amigos! ¡Eso estuvo horrible! Ok, ok, ok. Viene alguien, viene alguien. ¡Lo andan persiguiendo! ¡Uf, amigos! Se está poniendo cañón esto. Necesitamos encontrar la salida ¡Ya! ¿Qué hay? No hay nada. ¿Por acá arriba? Aquí hay otra puerta. Tenemos que llegar a la prisión, amigos. Si hay... Aquí hay muchas cercas. Es porque... Lo más probable es de que... Pues... Haya una prisión. ¡Uy! ¿Y ese tipo? ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, joder, amigos! ¡Está jugando! ¡Con una cabeza humana! A ver, ¿qué dice? De eso va el juego. Está jugando solo y perdiendo. De eso va el juego. Hay evidencia matemática de que si sumas uno más dos más tres más cuatro más cinco y continúas hasta el infinito puedes llegar a una respuesta. Si paras algo antes del infinito tienes un número tan largo que es indescriptible. Si continúas hasta el infinito llegas hasta menos uno sobre doce punto cero cero ocho bla 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 negativo que se repite. Estoy perdiendo el control de las cosas. Pienso en el viaje hasta aquí seiscientos kilómetros en una camioneta de alquiler. El trabajo que aparece justo a tiempo para pagar facturas deudas seguro. Los chicos durmiendo en el asiento trasero solo radio AM gospel música country tertulias paranoicas de medianoche cantábamos canciones de pastel claim y nos reíamos de las conspiraciones sobre extraterrestres y fantasmas lo número de las señales kilométricas pasando iluminados por los focos no quiero morir aquí venga se está volviendo loco este mismo también uy a ver a ver a ver atínal esa es la buena la tercera la vencida amigo la de tierra uff oh my god vámonos de aquí amigos uy joder creo que era Frank manera eh se ha cerrado se escuchaba igualito a él vamos a cerrar la puerta amigos no queremos alguna sorpresa ok nada aquí que hora es son las nueve de la noche amigos espero que me paguen horas extras ok no hay salida aquí tenemos que buscar otra entrada oh my god oh my god ok la acaba de abrir uff están destrozando todos los policías amigos una batería por aquí ok ahorita nos vamos a ir por ahí nada a ver vámonos por aquí ok tiene la pinta que es por aquí uff pobre tipo que salta joder venga que te pasa ahora tío vámonos ay no este juego me va a venir matando de un suso amigos la verdad amigos es que ahorita ando enfermo y debería de estar en reposo no y ay no 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 saben cuánto me duele el cuerpo ahorita con esos saltos uff es como si me dieran una tremenda paliza amigos pero hey venga que los hago lo hago por ustedes así que si les está gustando suscríbanse al canal para que no se pierdan la continuación amigos vámonos para arriba espero que no haya más sustos tan horrendos bueno la verdad es que sí pero que no me hagan saltar tanto ok una hoja nada venga cerrado uy 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 what the fuck parecen ser los gemelos vamos oh uy 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 vamos venga venga' 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 No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Pueden seguir con su juego No, 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 vámonos para arriba Vámonos, vámonos Ok No se ve No, 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 vámonos para arriba Vámonos para arriba No me están siguiendo, ¿verdad? Parece ser que no Oh, está cerrado también Ok Por acá Otro archivo Para la colección, amigos Dice Kurt, tenemos otro Y no estoy seguro de que lo puedas clasificar Como desorden psicopático Por proximidad El guarda de seguridad de lo alto Del bloque de administración Es empleado más reciente que no forma parte De los pacientes que ha empezado a ver Los cuentos de Warnick Nunca fue expuesto directamente Al motor Ni siquiera llegó más abajo del nivel 1 Del edificio Sería una ruptura muy grave Del protocolo y la seguridad Si los doctores hablaron del Wall Rider Cuando un guardia de seguridad contratado podía oírles Parece altamente Parece altamente improbable que se le ocurriera semejante historia mitológica a él solo Se parece demasiado al caso del Dr. Samuel O a los anteriores a él Una cosa es que el personal médico sano se ve influido por los delirios de sus pacientes Y otra Y otra que esas creencias No sé Que viajen por el aire Tenemos que hablar en persona Firma Billings Ok Si entendí bien Hay como que un guardia Un empleado Que se volvió loquito Algo así Espero que no lo encontremos Uy 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 Ostras Ayuda que alguien me ayude ¿Quién está pidiendo ayuda? Uf Ok Cerrado Como la mayoría de las puertas De este lugar Ok Ahorita vamos a ir para arriba Pero hay que abrir esto Aquí una batería amigos Algo No ¿Cuántas baterías traigo? Traigo 5 La verdad está bastante bien Pero me gustaría traer más Nunca se sabe No puedes esconderte Ok Por aquí No confíes en ellos Te dirán que es ciencia Pero no es así Estaban esperándonos En este lugar Billy lo entendió Han estado aquí Siempre Uy es Billy Hope El tipo que se va a convertir En Wild Reader Y eso lo podemos ver En la campaña principal Amigos Que si la verdad Es que han estado aquí Desde que abrí el canal Y ya lo sabrán Ok ¿Nada? Nada Uy Oh my god What the fuck Se están peleando Amigos Uy no 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 Creo que por ahí no Uf Oh joder Dime que esto es la radio La radio Vamos vamos Hay que pedir ayuda 900 Oh my god Vamos vamos Wilder Park No podía simplemente No podía simplemente Mantener la boca cerrada No podía simplemente Seguir la corriente Oh my god Uy Hazme un favor Y muérete aquí Park ¿Quién ha entrado Amigos? ¿Será el Wild Rider? Levántate Levántate Oh my god Oh no 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 ¿Otra vez este tipo? ¿Otra vez este tipo? Joder No sabía que aparecía este En esta campaña también Uy 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 No Es por acá Es por acá Bueno Dime que sí Dime que sí Vamos 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 Sí se puede amigos Sí se puede Ok Por aquí no va a pasar No va a pasar Es el Chris Oh my god Es una evacuación Ve al bloque de administración Para salir Uy El tipo de Que estaba pintando el muro Con su sangre Tenemos fe en las cosas equivocadas Y eso nos destruirá Batería amigo No No Ok amigos Tenemos un nuevo objetivo Y básicamente es Salir de este maldito lugar Oh my god Oh my god Bueno Bueno hemos cumplido El objetivo Anterior Que era llegar A la radio De la prisión Pero nos lo han destruido Ahora tenemos que irnos A un bloque De administración Para poder Ser parte de Del personal Evacuado Y Y venga a salir De este infierno Yo creo que Uy No se No cerraron No cerraron Había unos policías Y movieron ese lugar Joder Ok Creo que amigos Lo vamos a dejar Hasta aquí en esta ocasión Les voy a estar trayendo La continuación Muy pronto amigos La verdad Una disculpa La verdad Es que ando Algo enfermo Y necesito reposar Pero Ey Nos estaremos viendo Hasta la próxima Nos vemos